Amiguetes y novietas Saxo pur, que elegancia, que churenta Ahori estabas el mazario Cuando tan serio te plantabas en el escenario A diario y por eso dices que toca la odis Una vez más, donde te cuentes Ayer el ritmo no parará Tu cada vez es, y tu serás El mazario castiglo en la eternidad Despeinado a la cerveza Y con camisa azul azul Te trabajas con sabor Las suertes de rock and roll Con salero y sin papeles Te paseabas por un puro Una caña de mao y una de rabo y duro Con de culo y por eso dices que toca la odis Una vez más, menudo jari por ayer Basas, ganizas, solta, mudez en tu amor Y dejarás a la gente a solita Garneando tu palmito pintureo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!